Pequeños detalles que no notaste en Crepúsculo. En esta escena fue necesario que los ojos de Kristen Stewart fueran hechos cafés digitalmente, ya que la lluvia hacía que los lentes de contacto que sí llevaba puesto estuvieran como flotando. La boda fue un evento mucho más especial de lo que todos imaginábamos, pues a ella asistieron las personas que hicieron posible lo que nuestra imaginación no, como por ejemplo el coproductor Bill Bannerman, la guionista de la saga Melissa Rosenberg, el productor Will Goffrey y obviamente Stephanie Meyer. En Eclipse, Kristen Stewart estaba ocupando una peluca, pues un poquito antes había grabado The Runaways y su cabello estaba más o menos así. En Luna Nueva, cuando Bella está deprimida y la cámara está dando vueltas, podemos ver en un inicio que hay varias fotos en la segunda vuelta y aparecen menos fotos, hasta que finalmente no hay ninguna foto, lo cual demostraría la desconexión que tenía Bella con el mundo exterior. En el tatuaje de los Kileutes se puede ver a dos lobos gemelos hallándole a la luna, además hay un tercer lobo que se forma a partir de los dos anteriores. Siga más repúsculos, sígueme para más.